Hola a todos, bueno, en la continuidad de este posgrado virtual en recursos y medios de impugnación vamos a hacer una introducción sobre cuáles son los aspectos fundamentales que vamos a tratar en el módulo 1. Como surge del programa, el módulo 1 está referido a los recursos y medios de impugnación jurisdiccionales. Nos referiremos a estos desde el punto de vista de los que se conocen como recursos ordinarios y también nos referiremos a aquellos otros que se tratan o se conocen como recursos extraordinarios. Naturalmente vamos a tratar, si bien este es un curso de posgrado, de partir de los conceptos básicos y elementales que entendemos son indispensables para la comprensión de la mecánica y el funcionamiento de los medios de impugnación. Partimos de que la actividad jurisdiccional como toda actividad del hombre es una actividad en la que puede haber errores. Los seres humanos somos falibles, los magistrados son falibles y estos pueden incurrir en defectos, no sólo en cuanto a la tramitación de las causas, sino a las decisiones que estos imparten en el transcurso de los procesos o a la finalización de los procesos. Sabido es que los errores en los que se puede incurrir en el ámbito del ejercicio de esa función jurisdiccional, pueden ser errores de juzgamiento, los jueces pueden equivocarse en cuanto a la interpretación de los hechos que son objeto de juzgamiento, en cuanto a la interpretación de los alcances o consecuencias jurídicas que tienen esos hechos y en cuanto a la aplicación de la norma jurídica respecto a esas situaciones fácticas. Esa es la problemática que se conoce como errores inyudicando, que quedarían involucrados dentro del espectro del recurso de apelación. Entonces, cuando hablamos de recursos de apelación hablamos de enfocar defectos, errores en los que pueden incurrir los magistrados a la hora de aplicar el derecho en el caso concreto, componiendo los conflictos, diciendo la ley en cada uno de sus pronunciamientos en función de los hechos que han sido sometidos a su conocimiento y en los que puede haber un error, ya sea en cuanto a la interpretación de los hechos en función de las pruebas que hayan sido aportadas, en cuanto a las consecuencias jurídicas que se le atribuyen a esos hechos y en cuanto a la subsunción de la norma jurídica en función de estos. El otro gran ámbito o espectro de errores en los que puede ocurrir un magistrado, saben bien ustedes, son los que tienen que ver con defectos de forma, conocidos como defectos o errores de procedimiento en los que el problema pasa por violaciones, omisiones o irregularidades que tienen que ver no sólo con la redacción o la confección de la sentencia o resolución de que se trate, sino también con cuestiones que hacen al procedimiento que ha sido llevado a cabo hasta el dictado de esta sentencia. Entonces hablamos de errores improcedendo cuando se trata de errores, vicios, defectos o nulidades que se puedan producir durante el trámite de los procesos y particularmente desde el punto de vista procesal, ¿no es cierto?, y errores en los que pueda incurrir el pronunciamiento. Cuando decimos errores en los que puede incurrir el pronunciamiento, estos puedan ser formales desde el punto de vista extrínseco o también pueden ser errores desde el punto de vista intrínseco. En ese ámbito comprendemos fundamentalmente la contradicción o la falta de fundamentación de la sentencia, lo cual podría conectarnos eventualmente a otro recurso extraordinario a partir de lo que, agotadas las instancias, podría ser la doctrina de la arbitraria de sentencia o la falta de fundamentación, que como saben ustedes, tiene raigambre o contenido constitucional a partir de lo previsto por nuestro artículo 95, la constitución de la provincia de Santa Fe, o a partir de la doctrina de la sentencia arbitraria, a partir del año 1900 y 1909, en Rey contra Rocha y Estorani de Boidanich. Bueno, en líneas generales esos son los dos grandes aspectos en los que hemos de referirnos cuando hablamos de los recursos ordinarios en el proceso ordinario. Decimos que son ordinarios porque no solamente atañen a sentencias o resoluciones que se dicten en las instancias ordinarias de los procesos, sino porque también las cuestiones que involucran están referidas o circunscriptas a los intereses debatidos entre las partes. Cuando hablamos de recursos extraordinarios, no sólo nos referimos a las instancias fuera de lo que es ordinario en las instancias o etapas del proceso, sino fundamentalmente a cuestiones que exceden en su interés al debate o conocimiento de las partes, como puede ser el orden público y fundamentalmente la manda constitucional de la supremacía que está prevista en la Carta Magna, que puede ser protegida o tutelada a través de medios impugnatorios extraordinarios, como puede ser el recurso extraordinario federal o en nuestro ámbito provincial a partir de la Ley 7055. También comprendemos dentro de los recursos extraordinarios a otros que tienen como objeto no componer el conflicto, aunque indirectamente ello también lo haga, como ocurre también con el recurso extraordinario, sino aquellos medios que están diseñados por el legislador para tener jurisprudencia previsible o unificar jurisprudencia, como quieran llamarlo. Luego haremos hincapié específicamente en esto, que son los sistemas casatorios del derecho a través de los recursos de casación o de inaplicabilidad de ley. Lo que el legislador pretende, más que componer el conflicto, aunque indirectamente con ello lo provoque, es obtener sentencias que sean previsibles, unificadas y que no sean contradictorias entre éstas. Obviamente en nuestro sistema nacional no funciona el régimen del precedente, más allá que pueda haber en algunas circunstancias lo que se conoce como jurisprudencia condicionante o jurisprudencia vinculante a partir de lo que la Corte puede haber dicho y los tribunales provinciales en el marco del funcionamiento de estas especies de recursos casatorios y en particular algunos específicos que también contiene nuestra provincia de Santa Fe, como lo es el caso del recurso de apelación extraordinaria. Bueno, dentro de este panorama muy somero que les estamos explicando, en lo que hace a los recursos ordinarios, los trataremos, ya sea en el ámbito de la provincia de Santa Fe y en el ámbito de la justicia federal, con alguna atención a que esas particularidades que detente alguna legislación provincial que difieran del régimen nacional, como puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires o como puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de la provincia de Entre Ríos. De hecho, las pretensiones del posgrado es que sea un trabajo interactivo, con lo cual si hay participantes de otras provincias que tengan interés en enfocar alguna problemática vinculada con normativa atinente a esas provincias, de hecho, así lo haremos. Dentro de los recursos ordinarios, entonces, fijando esta problemática, fijando este ámbito, trataremos entonces el recurso de aclaración o aclaratoria, trataremos el recurso de reposición o revocatoria, trataremos el recurso de apelación y trataremos el recurso de nulidad. Algunos son concebidos no como recursos, lo saben ustedes, sino como remedios impugnatorios o mecanismos a través de los cuales se pueden adecuar las resoluciones a los pronunciamientos, como puede ser el recurso de aclaración y, en algunos casos, la reposición. Y, como les decía, vamos a avanzar con los típicos recursos de apelación y nulidad para enfocar también algunos aspectos que tienen que ver con algunos muy específicos medios de impugnación que contienen las legislaciones provinciales, como puede ser, en el caso de Santa Fe, el recurso de rescisión, el recurso de revisión en algunas otras legislaciones. Y también, como les decía en nuestra introducción, la doctora Fernández Valvi se va a encarar, fundamentalmente, de la problemática que hace a un recurso no legislado, pero de mucha utilidad práctica, con respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en nuestros tribunales y meros provinciales, como es el conocido recurso de reposición o revocatoria in extremes. Solamente puedo decir algunas cosas más en el marco de esta primera presentación respecto del recurso de aclaración, que es lo único que vamos a tratar, fundamentalmente, en esta primera charla, que tiene que ver con un mecanismo que la ley procesal generalmente aporta a los tribunales para no modificar una sentencia, no corregir un error de volición, sino simplemente corregir errores de expresión. Cuando hablamos de recurso de aclaración, decimos aquellas posibilidades que, de instancia de parte, o en función de las prerrogativas oficiosas que pueda tener el tribunal en limitadas situaciones, como puede ser corregir algún error puramente numérico que no perjudica, de lo que se trata es de aclarar conceptos oscuros, suplir omisiones o incorrecciones que pudiera tener el tribunal. Pero que, como les digo, refieren específicamente a cuestiones que tienen que ver con la expresión. Porque si ya nosotros pretendemos, con el medio de impugnación, de que se trate de modificar la sentencia en algún sentido, ya sea en cuanto a lo que resuelve o a sus consecuencias jurídicas, estaríamos ya entrando en lo que se conocen como medios de impugnación, recursos en un sentido estricto. Bueno, en las próximas intervenciones nos hemos de referir ya a los recursos ordinarios y el trabajo que nosotros vamos a aportar para, como les decía, un intercambio interactivo entre todos, refiere fundamentalmente a la problemática en la mecánica del planteamiento, el sostenimiento y la decisión de estos medios de impugnación tan utilizados en el desarrollo de los procesos en sus instancias ordinarias. Muchas gracias.